Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Diego Valdés y Jordan Carrillo platicaron luego del Santos UBS América, lo quiere convencer. En las últimas semanas, el nombre de Jordan Carrillo comenzó a circular en varios clubes mexicanos. El futbolista de Santos Laguna goza de un gran presente en su equipo y en la selección mexicana SU-23 y ha despertado el interés tanto de la América como de Chivas. Tras el juego de este sábado, Jordan Carrillo fue capturado por las cámaras de algunos aficionados presentes mientras dialogaba con Diego Valdés. Ambos futbolistas compartieron un agradable momento juntos. Ese encuentro generó rumores en las redes sociales. Aficionados de la América ya lo toman como propio y buscan convencer a Jordan Carrillo para que fiche por las aidas. Lo cierto es que el futbolista de Santos se acercó al exjugador de los guerreros, mantuvieron una breve conversación amistosa y luego se dieron un abrazo de despedida. El futbolista mexicano es considerado un patrimonio fundamental para el verde y blanco. Dentro del desempeño del juego entre Santos vs América, Jordan Carrillo fue el jugador más determinante del encuentro. Su exquisito estilo para conducir el balón y asistir a sus compañeros ya son su marca registrada. El futbolista de 22 años fue considerado como el mejor jugador de la cancha. Este chico no tiene techo. Con las grandes actuaciones que ha tenido, es momento para que se sea llamada la selección mexicana. El jugador ha sido parte de los amistosos contra Argentina de la SU, 23, donde logró convertidor un gol y su desempeño también fue destacado. Por otro lado, en América quedaron encantados con la actuación de Stefano Carrillo. El gran acierto de Nacho Ambrís al asumir en Santos fue darles espacio a los juveniles, demostrando el gran trabajo del club lagunero en sus fuerzas básicas. Luego de perderse varios encuentros por algunas molestias, Fano Carrillo volvió al equipo y se ganó el aplauso de todos los presentes en el TSM, inclusive a sus rivales de la América. Con apenas 18 años, Stefano Carrillo ya está haciendo su camino en el fútbol mexicano. En lo que va de este clausura 2024, ha estado presente en tres partidos de Santos Laguna y ya lleva un gol. Desde la América quedaron deslumbrados con la participación del futbolista, al que ya venían siguiendo en su proceso de selecciones juveniles. Ante las expectativas que genera el atacante, desde Santos buscan blindarlo ante una posible salida. El precio de su ficha estaría cotizado en la suma de 100 millones de pesos mexicanos en él. América ya le están echando el ojo a su futuro como posible reemplazo de Henry Martín. Durante el premundial y la Copa del Mundo Sub-17, Carrillo demostró su calidad anotadora, siendo una pieza clave para el equipo con siete goles en seis partidos en la fase de clasificación y tres goles más durante el Mundial, además de una asistencia en cuatro juegos disputados. En su club Santos Laguna, Carrillo ha dejado una marca en los equipos Sub-17 y Sub-20, mostrando ser uno de los talentos más prometedores de su generación. Tanto el club como la selección nacional tienen grandes expectativas puestas en él, esperando que alcance todo su potencial. Por último, Ignacio Ambriz se va con bronca pese al empate versus Club América. El equipo de Santos Laguna no pudo sostener la ventaja en el marcador y terminó igualando en condición de local ante las Águilas de la América, en la actividad sabatina correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX en el torneo Clausura 2024. Tras lo visto en el terreno de juego en el estadio TSM, el entrenador Ignacio Ambriz expresó en conferencia de prensa que se va con la sensación de quedar poco margen de error para luchar por terminar en la zona de play-in. Yo sigo creyendo que hoy sumas un punto. Lastimosamente la llamita se vuelve más chiquitita y ya no existe el margen de error. Los resultados no nos permiten avanzar. Tenemos que seguir trabajando. Mañana tenemos que empezar a pensar ya en Necaxa, señaló. Pese a ello, el técnico mexicano destacó la labor de sus pupilos durante los 90 minutos ante las Águilas de la América y que ya piensa en el siguiente partido contra los rayos del Necaxa en la jornada 15. Pareciera que de repente nos llegan un poco los fantasmas de lo que fue el inicio del torneo. Yo me siento contento que hoy los chicos han hecho un gran partido. El partido del viernes se vuelve muy importante, completo.